¡Ah! Nos durmió el Lambo este... ¡Verdad! ¡Ato derecha! ¡Derecha libre! ¡Un auto solamente! ¡Ah! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! ¡Libre, libre! ¡Libre, libre! ¡Vale! ¡Sigo vivo! ¡No sé cómo! ¡Sigo vivo y no sé cómo! ¿Qué tal, Teto? ¡Por favor! ¿Qué ha pasado ahí? ¡No! 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 ¡Oh, shit! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Shit! ¡Shit! ¡Shit dude! I think I have my apo. ¿ suddenly just run back on track? No... ¡Oh, oh, 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 oh! Oh my God! I saw it coming as well. ¿What the fuck you doing? You made the fuck the wrong hook there! ¡Shit! B9 To sú kretení. Pozri, čo robia. A pozri, čo tento robí, on neby zastavil. Super, super, fakt. Pozri, ešte aj tohto by... To... To si videl? On normálne všetkých vybúral. Lo ves, lo ves, lo ves, lo estás viendo. Con mucha precaución. Derecha, libre. Basport detrás del puntero. No. Play right. SAI! MEU DEUS, EPUL, 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 EPUL. Vai lá ver o Gustavo Ariel que ntei nada. On your right. Play right. On your right. SAI! Ya, la ve. Play right. Great start. Well done. Passei por baixo! Riva España Super Lapid! La vida tiene otro sabor. Wow. Wow. Wow! 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 Vamos! I'm still searching for my first victory this season and I already ran like 140 races or so. i normally am not winning with that much oh my god oh my gosh oh we got flags shoot back across the track like that holy shit ah fucking wheel god this wheel does that shit all the time time for a fan attack inside quarter clear he wonders why i don't give him any respect right clear es gibt es nicht, es gibt es nicht, die können nicht fahren, die können nicht fahren, die sind so dumm zum scheissen es gibt es nicht, es gibt es nicht meatball, fucking meatball wofür mache ich den scheiß überhaupt noch geil, ich hab noch ne, ne, ne geil, ich hab noch ne link bisa verlieren no erving